La COVID-19 se volvió a cruzar en el camino del Balonmano Guadalajara-Zarauz, y es que la cita, ya aplazada en su momento, volvió a ser pospuesta este domingo por un nuevo brote en las filas del combinado visitante. Con este, siguen siendo dos los partidos aplazados en el calendario del Balonmano Guadalajara, ya que el día 20 de febrero deben disputar el correspondiente a la novena jornada en la cancha del Teucro. El próximo choque de los de Juan Carlos Requena está provisto para el sábado 15 de enero a las 6 y media de la tarde ante el Alcobendas en el David Santa María. Esperemos que la COVID-19 no se vuelva a cruzar en el camino de los morados.